A ti vuelvo hoy En mi viejo dolor Alejaré el dulce amor de todo mi ser Oh mujer yo soñé contigo Yo soñé que era mío solo mío tu amor Todo tu corazón Mujer o silvia de mi amor Pero hoy ya vuelvo junto a ti Que tu desamor siento yo grabado aquí A dejar de mi corazón Cuando el trovador se ausente ya Y de ti hacia leje para no volver Y muy sola sientas y a tu vida Y no vuelvas a escuchar mi canción Ay mi silvia mujer Te adorará Yo te veo en mis noches de dolor Y tan cerca de mí Que ya siento tu ser Tan adentro como de mi mismo ser Silvia cuando la luna palidece Y acaricia tu faz adorada Siento en esa caricia La voz que te dice adiós 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 A ti vuelvo hoy Adiós Mujer o silvia Mujer o silvia